Y bueno, nosotros estamos felices, estudio porque nos acompaña, fíjense nada más, Giovanni Falchetti que además es de Santiago de Chile, que trae una carrera impresionante desde bien chiquitito. Así dicen, déjame darte un besito, muy buenos días, muy buenos días Acapulco, muy contento de estar nuevamente acá en las pantallas de acá, esta hermosa ciudad, este hermoso puerto y de verdad que cada vez que uno viene como que se reencanta o se reenamora. ¿Verdad que sí? Porque de verdad estaba muy bello, llegué el día de ayer y bueno, muy contento, celebrando 10 años de carrera artística internacional, 10 años los cuales México me ha brindado la posibilidad de recorrer prácticamente toda la república y obviamente el estado de Guerrero no ha sido la excepción. Había estado acá en el matinal en otros años anteriores y la verdad que siempre guardando los más lindos recuerdos. Nosotros felices de tenerte aquí y sobre todo de que nos platiques de esta carrera que se dicen 10 fáciles, ¿no? Pero son más. 10 años, pero son más porque tú iniciaste muy peque. Es que son de años de carrera, el año pasado tuve la oportunidad de participar en Teletón México, me tocó cantar en un clip de Itapalapa en Ciudad de México y la verdad es que me tocó recorrer inclusive el instituto, bueno, salió en televisión y todo, fue muy bonito de ver el trabajo que hacen acá en México y la verdad es que yo me rehabilité gracias a un testigo y puedo dar fe de Teletón, es realmente maravilloso. Oye, luego a partir de ese momento, qué modelo, qué bueno, cuántos premios has tenido, aparte de premios internacionales, con ternas realmente importantes, ¿no? Con gente que ya tenía también muchísimo tiempo dentro de la industria de la música. Yo creo que, Iris, que eso ha sido producto del trabajo de México. Cuando yo tomo la decisión de venirme a este país, fue después de una experiencia mía en un reality show en Chile, que se llama Tocando las Estrellas, me vine a México a probar suerte, literalmente así, a probar suerte. Llegué a una hostería atrás de la Catedral de Ciudad de México y como muy con la incertidumbre, ¿qué hago acá? ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasará? Y la verdad es que en el transcurso de estos 10 años he tenido la oportunidad de vivir experiencias importantes, como tú acabas de decir, recibir reconocimientos o premios también, como el caso del premio GLAAD de los Estados Unidos. Es una terna muy significativa porque estuve junto a... Con Maná. Maná y Alejandra Guzmán. Con Alejandra Guzmán. Y me ganó un premio precioso. No bueno. Inclusive después se lo ganó Ricky Martin. No bueno. Así muy, muy bien. La oportunidad, por ejemplo, de cantar también en el Zócalo de la Ciudad de México frente a 80 mil personas. Recibir reconocimientos importantes. Recientemente el premio Gaviote el año pasado como internacional de mayor impacto en México, gracias a un disco que se llamó Sin Miedo, que lo vamos a cantar después. Un tema, además, que le tengo mucho cariño porque me abrió las puertas también de Centroamérica. Y eso ha sido maravilloso. Estar en lugares donde ni lo imaginaba. Exacto. Cuando llegué a... Bueno, y eso gracias a México. Cuando llegué a Guatemala, por ejemplo, y ver la radio, ver la gente, es muy bonito. Ver cómo te reciben los medios de comunicación en El Salvador, Costa Rica, Panamá. Realmente maravilloso. Pues nosotros encantados de tenerte aquí. Y 10 años ya, entonces, ahora se materializan en este material discográfico. Está padrísimo. Dicen que es como un hijo a un cantante. O ya, 10 años. ¿Y viste el libro? ¿Viste el libro también? Está increíble también. Yo tengo que presumir del libro porque, imagínate, ¿podemos mostrarlo, no? Sí, tómalo, tómalo. Es un libro que además está increíble porque viene desde... ¿Quién es? Básicamente tú. Básicamente toda mi carrera, en mis inicios de mi vida, en fotos de mi papá, de mi mamá. Yo le voy dando y tú nos vas contando. Mi familia. Este me supongo eres tú. Sí, chiquitito. Me costó encontrar esas fotos porque antes no era tan fácil como ahora con el título de... Y yo trataba de buscar fotos en colores también para que no se viera tan antiguo. Y que uno se viera bien, pero bueno. Bueno, dale, dale. Y después, posteriormente, bueno, ahí le estaba contando lo de Clan Infantil de Sábado Gigante. Ahí está lo de la Teletón. Estoy junto a Don Francisco, de hecho, en silla de ruedas. Ahí, bueno, ahí me pueden ver. Ahí tenía 14 años. Y posteriormente, más abajo, viene lo que te mencionaba anteriormente, que tuve la oportunidad de hacer coro. Ahí estoy en el Festival Diviña del Mar, junto a este gran orgullo de mi país, que es la señora Miren Hernández, que yo la adoro. Y la etapa de modelo, con mucho pudor, porque tenía pelo. Ahí tenía... Bueno, tú sabes que esa etapa de modelo fue porque yo quería obtener, quería tener recursos para financiar mi disco. Entonces, en ese momento estaba en la escuela y dije, bueno, voy a entrar a alguna agencia de modelo. Me resultaron varios catálogos de publicidad. Y ahí vamos, y ahí grabé. Este es el look de La Plaga, el tema de Enrique Guzmán. Ahí viene La Plaga, le gusta bailar. Que fue parte de una teleserie, Estúpido Cupido, de mi país, de Chile. Y anduvo muy bien. Después tuve la oportunidad de seguir proyectándome en Chile, grabando discos, grabando temas. Y en el año 2003, ahí está una foto de un reality show, tocando las estrellas, el reality del cual les mencionaba. Y así, bueno, imagínense. No, y está increíble. Bueno, todo aquí, básicamente, es el resumen de tu vida. Un resumen, sí. Pero, oye, ya platicamos de los premios, de todo. Pero ahora queremos escucharte. ¿Te vale? Yo encantado. Esta canción se llama Junto a Ti. Te la quiero dedicar. Y nada, para todos ustedes, esta canción muy importante en mi carrera musical. Pues vamos a escucharlo. Permiso. Adelante, por favor. Adelante. Ahora sí que estamos listos para escucharlo. Sí, chicos. Pues vámonos. Bienvenido. Gracias. Quiero darte todo lo que no has tenido Abrigar tus noches cuando tengas frío y que esté tu sueño para siempre junto al mío. Porque junto a ti ya no hay soledad. He vuelto a ser agradecido. Junto a ti quiero ver pasar el tiempo. Quiero ser tu amante, quiero ser tu amigo, quiero darte todo lo que no has tenido. Abrigar tus noches cuando tengas frío y que esté tu sueño para siempre junto al mío. Quiero ser la lluvia que corre por tu cara, quiero ser el aire que... Queremos invitar, oiga, para que no se despeguen, porque vamos a... No te vayas. Cántanos más, por favor. Nos quedamos acá, ok. Sí, perfecto. De todas maneras. Y mientras tanto yo quiero invitarte. Ahora vámonos del otro lado del estudio. Allá andan los muchachos a ver qué andan haciendo. Vamos. Vamos a ver. Gracias, mi querida Iris Pinaros. Qué bien canta este muchacho, ¿eh? Sí, 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 sí.